Este 8 y 9 de octubre ven a disfrutar de todo el folclor de nuestra tierra en la décima versión de Raíces del Tahuatahua. Luego de dos años nos volvemos a encontrar presentación de agrupaciones folclóricas locales, gastronomía típica, stand de artesanías, invitados especiales, sábado 8, Altamar. Domingo 9, Silvanita y los del Quincho. Y la presentación especial de los Luceros del Valle. Recuerde, este 8 y 9 de octubre en el Parque La Puntilla, a contar del mediodía, décimo encuentro folclórico Raíces del Tahuatahua 2022. Invita la ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua. No existe el mundo de amor profundo. Ay, sí, señora, señora.